Feliz Navidad. Feliz Navidad para ustedes. Yo no sé si es Feliz Navidad o Feliz Año Nuevo. Viste, estás ahí como en el medio. Feliz de fiesta. Muy bien. Estás como en el limbo. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de el síndrome de Dorian Gray. Yo se me va la cabeza la película, pero no tiene nada que ver, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre. Muy bien, muy bien. De ahí un psiquiatra toma el nombre de la novela, ¿sí? Oscar Wilde, por eso es este trastorno, que es un trastorno de la imagen corporal, ¿no? Un trastorno que hay una dificultad, una dismofobia en la imagen corporal que hace que la persona no se perciba como es o tenga un terror muy grande a envejecer. Esto tiene que ver con el paso del tiempo. Lo hemos visto, por ejemplo, en muchos actores o artistas. Se me viene inmediatamente a la cabeza, primero, el cantante de Maná, en realidad el cantante de Maná, que de repente, claro, en un momento aparece de una manera y a los dos o tres años aparece de otra manera. Totalmente. El actor que es muy joven, no recuerdo el nombre ahora también, pero bueno, que ha hecho películas muy exitosas y de repente está de una manera y a los dos o tres años aparecen con un rostro nuevo y reconocibles. Totalmente. Esto es lo que pasa, ¿no? Al existir este trastorno, la persona, digamos, se expone a una serie de cirugías plásticas, de tratamientos de belleza, de productos que nada tienen que ver con la salud, sino con esto de poder detener el paso del tiempo y esta obsesión por la juventud o por este cuerpo hegemónico. Es importante tener en cuenta que estos trastornos no son adquiridos, es decir, no se nace con este trastorno. Y un poco vienen de la mano de este bombardeo, digamos, social en las redes que tiene que ver con esto que se muestra, ¿no? Claro, claro. Acá me marcan unos ejemplos por la cocaracha que están terribles. Pero, por ejemplo, vemos que algunos arrancan tal vez con alguna pequeña cirugía y de repente esto le va generando... Como una adicción. Claro, un retoque por acá, otro por acá, por allá. ¿Hay alguna edad en la que tal vez se comienza o por lo general lo vemos en personas un poco más grandes? En general comienzan los 30, 30, 40. Esto cuando a medida que la persona va creciendo es como que se acrecienta, ¿sí? Sí, también se ve que ya hemos evolucionado, los tiempos han cambiado, que hasta una hija cuando cumple entre 15 y 18 años se le regala la operación de Lola. Claro. O sea, de donde ya también creo que el tutor, el padre, le está marcando mal el camino de decir, bueno, la estética es lo que vale acá en la sociedad. Sí, totalmente, eso es lo que piden, ¿no? Ese es el regalo que se pide. Claro. Que ya desde muy temprana edad las operaciones, ¿sí? Y, bueno, y todo el riesgo que conlleva la salud. Una vez que se cae en este trastorno, ¿se puede salir de allí? ¿Se puede tratar? Sí, por supuesto, reconociendo que hay un problema, ¿no? Porque generalmente son personas que tienen una dificultad muy grande en los vínculos, una autoestima muy, muy baja. Son personas como muy narcisistas en este sentido de creerse como superior al resto. Pero en el fondo, todo el tiempo luchan con esta inferioridad y sintiendo, pasan de la ilusión a la frustración, ¿no? Esta ilusión de que un nuevo tratamiento... ¿Y cuánto tiempo curas ese vacío, Cintia? Y eso es personal, ¿no? Individual del trabajo terapéutico. Hay que ver los vínculos, ¿no? Las redes, toda esta historia que viene trayendo la persona. Y por ahí, en el fondo, trae como un miedo al rechazo, ¿no? A no ser aceptado. Y consideran que de esta forma van a ser como aceptados, queridos, ¿no? Por eso es fundamental la terapia. Teniendo en cuenta esto, de que es un riesgo. Llega un momento que esto ya es un riesgo para la salud. Por allí se confunde, tal vez, el cuidado personal con el exceso y se llega desde un punto de partida que parece el cuidado personal a este punto que deriva en esta patología. Claro, es una patología porque justamente esto, nada es suficiente, nada alcanza. Por eso siempre, después de esta ilusión de un nuevo tratamiento, aparece la frustración porque nunca estoy conforme del todo y siempre pienso que algo más me va a dar aquello ilusorio. Es ilusorio también esto de la juventud eterna. Claro. Que nos muestran por ahí en la tele y si vemos las noticias siempre es esto, ¿no? Sí. Actrices, cantantes. Cantantes, es decir, con 60 años, cómo se ven, la imagen que tienen y este ideal de querer alcanzar eso. El médico cirujano, a ver, si tiene un paciente que dice, quiero nariz, quiero frente, quiero pómulo, quiero... ¿Él le tiene que decir a su paciente, pará, no te hagas tantas cosas porque no vas a quedar bien estéticamente? ¿Está capacitado un cirujano para decirle, no, no vas a quedar linda, vas a quedar fea con tanto exceso de cosas? Y yo entiendo que sí, que ellos pueden aconsejar o decir qué es lo que sí, qué es lo que no, pero también está el criterio de la persona y por ahí si no le cierra lo que dice el cirujano, se va y se busca otro hasta que lo opere, lo opere o lo opere. Yo creo que sí, porque mayormente aún me imagino que una paciente debe ir como siempre a un mismo cirujano y en algún momento el cirujano, no, para, basta de exceso de cosas. Y ahí, ¿qué hace la persona que esto tiene? ¿Busca otro, sale? Busca otro generalmente. Y en esto de los excesos, bueno, es esto, exceso de botox, de cirugías, de ciertos alimentos en exceso, digamos, que supuestamente deberían dar como esta juventud eterna. Y la belleza, ¿no? Pues vienen de la mano de esto, de lo hegemónico, de trastornos en el cuerpo, con el peso, con la alimentación, con el exceso de actividad física. Entonces se pasa, digamos, de lo que es el cuidado de la salud a esto obsesivo, compulsivo, que no puede parar la persona y termina enfermándose. Ahí el que yo hacía referencia es Zac Efron, que apareció de un momento para el otro, me lo marcan los chicos, de un momento para el otro con un rostro totalmente nuevo. Sí, y eso es lo que pasa, que pierden, es tanta la exposición a cirugías que pierden como esos rasgos personales de su identidad, de sus características de personalidad, y ahí se desconocen, realmente desconocemos a la persona. Es otro rostro, ¿no? Claro, y lo que vos estás remarcando también es algo que es muy importante, porque antes, no sé si un hombre se hacía cargo de hacerse una cirugía estética, y hoy vemos que mucho famoso pasa, bueno, a nivel nacional, Polino, lo ves, Marcelo Polino, que no puede ni reírse. Sí, sí, pierden las expresiones faciales. Sí, por supuesto, antes era algo más de las mujeres, hoy por hoy también de los hombres, ¿no? La aplicación del banco no lo reconoce cuando tiene que... O sea, no los identifica, claro. Sí, o esto de, no sé, el hombre pelado, ya en la tele, en las redes, en los medios, no vemos hombres sin pelo, ¿no? O con exceso de peso, siempre es como esta exposición mediática, digamos, en las redes, y esto querer verse bien, y ya en exceso, ¿no? Aquella persona que conoce, que convive con una persona que tiene este tipo de patologías, o que empieza a notar, que empieza a abusar de los cuidados estéticos, que ya más que un cuidado estético se convierte en esto justamente, en una patología. ¿Qué debe hacer? ¿Debe empezar a darle señales de que esta persona está teniendo problemas? ¿Cómo le hace entender? Porque por allí lo más importante o lo más difícil es reconocer que uno está atravesando una problemática. Es que eso justamente es el punto más difícil de ver, porque por más que todo el mundo le diga que está bien, que se ve bien, que está linda, la persona no lo ve, ¿no? Por eso está la distorsión en la imagen corporal. Entonces por ahí la familia apuntalara por ahí a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, para poder ayudarlo, pero es muy difícil porque la persona no reconoce que tiene este trastorno, no lo puede ver realmente. ¿Este tipo de problemática es comparable con qué? Con todos los trastornos de la imagen corporal. Con anorexia, bulimia, vigorexia, que es la adicción a actividades físicas, al gimnasio. Todos los trastornos que impliquen como una distorsión con la imagen corporal. Todo esto que yo veo no es lo que me muestra el espejo, sino siempre me veo defectuosa, digamos. Y a su vez nada de lo que haga es suficiente porque hay una compulsión en estos tratamientos, ¿no? Y no puedo parar de operarme o de tener Botox o de querer mejorar, digamos. Porque también, como vos recién remarcabas, implica un gasto importante económico porque no sale dos pesos entrar a un quirófano estéticamente, no lo que vos decís del Botox. Y si vos decís a una persona que tiene como adicción a eso, es como bastante... Y sí, caen en todas otras patologías, digamos, por esto, ¿no? De querer conseguir la plata para este tipo de intervenciones. Muchas veces la persona no la tiene. Entonces cae por ahí a lugares como en donde no está garantizado, digamos, el tratamiento. Y eso trae más dificultades. Bueno, y es todo un círculo vicioso, digamos, que la persona es muy difícil de salir y generalmente va perdiendo estos vínculos porque se aísla la persona. ¿Esto tiene que ver con el género o es independientemente de género? ¿Tiene que ver más que nada con la persona y con esto como marcabas? Por allí las inseguridades y demás. Sí, tiene que ver con la persona, con la historia de vida de la persona, con esto de base que es como un temor al abandono o al rechazo, que tiene que ver con la crianza, ¿no? Generalmente antes quizás lo veíamos más en mujeres, hoy por hoy lo vemos en ambos géneros y entender que tiene que ver con la autoestima, con el cuidado y con la inseguridad, ¿no? Entender que es una patología y no un exceso de cuidado y no un exceso de belleza, como se denomina en los estándares. Claro, eso se confunde porque hoy por hoy el concepto de amor propio inundó las redes y que está bien cuidarse y arreglarse y cuidar su salud. Que no está mal. Exacto. Esto del exceso, ¿no? Cuando no puedo parar o con esto de nada de lo que haga me es suficiente y termino frustrándome. Bien, 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 bien. Bueno, gracias como siempre, licenciada. Gracias, un placer venir. Si quieren ubicarte, quieren contactarte, ¿de qué manera? En las redes, PSI, en bajo, salud emocional y el WhatsApp, 2664-334087. Muy bien, licenciada, feliz año nuevo y ojalá nos encontremos... Feliz reyesmado. Claro, feliz reyesmado. ¿Llegó el regalito de Papá Noel? Muy bien. Quiere decir que se ha portado bien, entonces. Solo a todos y no les llegaron. A mí no me llegó. Capaz que me llegó al departamento y yo no estaba. Licenciada, feliz año nuevo, felices reyes y bueno, nos encontramos en la próxima. Nos vemos próximamente. Gracias. Hasta el año que viene. Gracias. 11.33, seguimos, dale.